vamos a crear una textura con un patrón de continuidad que también suelen denominarles como simples que en realidad la traducción sería sin costura vamos a ver a qué nos referimos si por ejemplo aquí colocamos una imagen como una de las que estuvimos utilizando por ejemplo este piso me voy a acercar y hacemos de este varias copias lo voy a hacer con control j para que se vea con claridad aunque esta textura por ejemplo es de un piso y tiene bueno aparentemente tendría continuidad veamos lo que pasa en realidad digamos que en este sentido no hay tanto tema se ven continuos pero en este sentido se marca una línea de unión voy a apagar todos estos entonces aunque la textura sea una foto de buena calidad y este con un aparente patrón de continuidad no siempre se logra esto vamos a poner una de las texturas que vienen con el programa de de vray estas son los mapas con los que están hechas las texturas voy a hacer el mismo ejercicio y estas texturas están prácticamente perfectas el patrón de continuidad y eso que estamos viendo piedras quise elegir este de piedras porque es en realidad bastante irregular una piedra en apariencia respecto al piso y aquí si tiene un patrón de continuidad no se ve ninguna unión se hacen los empalmes perfectos bueno voy a abrir otro documento le voy a dar 1024 esta cantidad de 1024 por 1024 es porque es el tamaño de los mapas que vienen con sketch por ejemplo si ustedes quieren reemplazar el mapa para que sea más rápido se sugiere que la imagen sea de este tamaño ahora vamos a abrir la imagen que estaba con este fallo lo vamos a ver un poco rápido entonces no se va a detallar lo suficiente hay varias formas de hecho hay programas con los que se puede hacer esto aquí nos vamos a filtro a donde dice otro y este que dice desplazamiento yo aquí lo puse 512 y 512 que es la mitad de 1024 por 1024 que es el tamaño de la textura al hacer esto me está desplazando la textura digamos 50% para acá y 50% para acá y aquí puedo trabajar sobre la parte que se ve la costura vamos a llamarle entonces hay muchas formas de hacer esto si ustedes ya conocen las herramientas de photoshop yo lo voy a hacer con esta que es el tampón de clonar para eso se tiene que presionar alt porque si lo presiona así directo me aparece esto entonces presiono alt y por ejemplo yo voy a tratar de eliminar el más chico aquí le doy alt presiono y luego quito alt y desvanezco lo voy a hacer muy rápido no lo voy a hacer con tanta precisión no va a quedar tan pulido porque la idea es nada más que vean la técnica ustedes pues le pueden dedicar mucho más tiempo a la edición de la imagen para que quede como debe ser y nada más lo que voy a demostrar es como se elimina esa costura entonces yo me voy a ir ahorita uno y uno no se va a eliminar por completo ahora está de acá lo que quiero es desvanecerlo entonces no va a quedar 100% pero si se va a eliminar considerablemente si ustedes quieren que se elimine totalmente pues hay que trabajar realmente todas las uniones con calma como cualquier edición pero ahorita nada más lo voy a desvanecer para efectos de de que puedan apreciar entonces al desvanecerlo se va a perder la costura esta metodología no va a poder usarse realmente en todas las texturas en algunas va a ser más viable que en otras pero tomando en consideración que ustedes van a estar trabajando pues ya con texturas personalizadas aquí por ejemplo se presta más porque tiene una similitud la textura en la unión entonces ahorita que termine esta imagen lo hago un poquito rápido si se va a seguir viendo la costura pero se va a desvanecer considerablemente entonces ustedes se imaginan que esto lo hacen a detalle aquí los trazos pues les sugiero que lo vayan haciendo con la misma forma de la veta de la madera en este caso y eso es todo entonces ya aquí voy a desvanecer unas cuantas más alt voy a desvanecer esta no va a quedar tan detallado entonces se va a ver un poquito no tan real la textura pero si ustedes lo hacen con más detalle con más calma también pueden hacerlo en los dos sentidos para que se desvanezca y bueno ya que está así entonces la guardamos repito no va a quedar perfecta le voy a poner esta es y ahora vamos a hacer la prueba del principio nuevo y aquí le voy a dar 4000 ok y vamos a colocar la que hicimos esta es aquí pues nada más es para hacer la prueba voy a darle control J vamos a poner varias con la herramienta de mover control J voy a seleccionarlas control J y se redujo notablemente se sigue viendo un poco la costura pero si hubiera desvanecido todas no nada más una y una se hubiera desaparecido por completo entonces de hecho si la empalmamos un poquito más se podría perder pero la idea de esto es que cuando se acomoden las texturas prácticamente sea imperceptible esa costura este es solamente un método hay programas especiales también para hacer este proceso si los buscan como seamless creator pero bueno eso era todo gracias gracias y 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